¿Pero bueno? No, ven. ¿Qué se baja? Apúrate, apúrate, apúrate. No llego, ¿qué tal? Mirá, ahí salió. Son 10 segundos, ¿cómo me crees que llegue, equipo? Para arriba. Pero mi mono se baja, es duro. Ay, mi caballo de nuevo le da volar. ¿Qué? Nos quedan como 14 segundos. ¿Qué onda ahí? ¿Y qué hago con esta mina? Mátala. Róbale la plata y mátala. Le echa a la misma uva. La mato yo, ven. Qué terrible esta misión.